Hola Chile, soy Nelly Curtado. Mi banda y yo queremos mandarles un fuerte abrazo y mucha fuerza para este difícil momento que están pasando. Las imágenes del terremoto y del tsunami reflejan el dolor de miles de chilenos que lo han perdido todo y que necesitan de nuestra ayuda. Por eso queremos que se pongan la mano en el corazón y colaboren en este teletón. Tenemos maravillosos recuerdos de nuestra visita a Chile y por eso volvemos. A finales de marzo estaremos con ustedes, no solo para cantarles, sino también para apoyar. Parte de los tickets vendidos de mi concierto irán en ayuda de los damnificados. Chile es un gran país solidario y van a salir adelante. ¡Fuerza a salir!